¿Qué tal mi gente? Ojito con lo que os traigo de última hora sobre los hermanos Menéndez. Hemos visto cómo desde que ha surgido todo este caso, ha salido el documental y demás, todo tipo de atrocidades, pero cada día que pasa siguen surgiendo nuevas atrocidades, nuevas faltas ya no sólo de respeto a una persona que es tu hijo, sino esos maltratos tan severos, tan duros, esas insinuaciones de su madre la cien a esos niños, pero sobre todo algo y que creo que es lo más repugnante que pueda haber, que obligar a tus hijos que se coman las heces, las cacas, las mierdas. De verdad, esto es para echar de comer aparte a cualquier persona en la vida. Mi gente, vamos a ver un vídeo de Chimeno Like, vamos a reaccionar a esta nota una última hora. Me gustaría que os suscribierais totalmente gratuito a que presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Vamos a ello. El informe está un poco fuerte. No es lo que escucharon hasta ahora. Hay más. Hay más. Y les pido por favor que tengan precaución, traten de verlo, porque hay que verlo, porque esto no es Halloween, esto es la realidad. Y esto le pasó a un niño y a dos niños, que pueden ser tus hijos o tus sobrinos. Cuidado, porque hay mucho enfermo en el mundo. Y lo que le hizo la mamá también a los hermanos Menéndez, por eso también ella los molestó como madre, como mujer. Y además, les hacían comer. En Chimeno Like seguimos revelando y recordando el infierno que vivían Lai y Erick Menéndez en su propia mansión. Les aseguro que esto es más oscuro y perturbador de lo que imaginábamos. Mientras algunos... Esto, sinceramente, yo digo una cosa. Esto es la muerte en vida. A mí me dicen que desde pequeño me están maltratando, faltándome el respeto, insultándome, pegándome. Yo, sinceramente, no voy a justificar lo que han hecho, por supuesto. Creo que había otra forma, que podían haberlo denunciado, que podían haber intentado que llevaran a los padres a la cárcel, que seguramente hubieran ido. Pero, a ver, entiendo que no han tenido la mejor educación, que era una forma de, sí, pues ahora te vas a enterar y te devolvemos. Y ya está. Es lastimoso, ¿no? Porque, bueno, podían haber tenido a los padres de por vida en cadena perpetua, pero, bueno, se les fue ahí un poco la pinza. Aún los juzgan solo por el asesoramiento de sus padres. La verdad es que los detalles de los abuelos son más escalofriantes de lo que realmente imaginamos. José Menéndez parecía tener un gusto enfermizo por el castigo y la disciplina extrema. A los hermanos los golpeaban con un cinturón hasta dejarlos llenos de moretones, sin importar el dolor que les causara. Y si no les parecía suficiente, los arrastraba hasta sus habitaciones, donde los encerraba por horas, como si fueran prisioneros en su propia casa. Kitty Menéndez, la madre, tampoco se quedaba atrás en sus explosiones de ira. Los relatos de su primo, Brian Anderson, pintan a una mujer al borde de la locura, que se transformaba en una furia descontrolada. Kitty rompía platos, vasos, cristales de la cosa. A ver, yo es que creo que la persona que no está bien psicológicamente, y si encima te unes a una pareja, que está igual que tú, que sois personas tóxicas, que os han faltado o no os han dado una educación, porque yo entiendo que cuando dos personas son así, no han tenido una buena educación. Me refiero a los padres, ¿me entiendes? Y claro, cuando dos personas no están bien y se juntan, eso es lo más tóxico del mundo, pues imaginaros, esto es como tantos casos que hemos visto, como el caso de Asuntal, son tantos casos de padres que no están bien porque no han tenido la mejor educación, y encima se juntan dos que son iguales, porque bueno, si te juntas con otra persona más normal, pues te va corriendo, te va diciendo esto no es así, quizás te vayas dando cuenta de las cosas, pero cuando dos personas no están bien y tienen estas actitudes, es como algo normal, tú partes cosas, yo parto cosas, tú le piegas al niño, yo le pego más fuerte, no sea, lastimoso. ...cocina como si fueran armas, mientras sus venas se hinchaban y sus dientes rechinaban. Los hermanos Menéndez aprendieron desde pequeños que no se podía ni siquiera llorar, porque mostrar esa emoción era de débiles en esta... Esto, a ver, esto es increíble, un niño tiene que pagar su frustración porque no consigue algo, porque eso es lógico, es natural de la vida, y necesita, no le puedes coartar algo que es natural de la vida. Entonces, si tú necesitas llorar, tengas la edad que tengas, también os digo, ¿eh? O sea, si eres una persona sensible y con cualquier cosa lloras, que no pasa nada por llorar con 40, 50, 70, no pasa nada, pero máximo cuando eres un niño que tienes que pagar, y esto no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, tienes que pagar un poco con el llanto, esa frustración de que no consigues lo que quieres, de que te ha salido mal algo, de que no consigues tu objetivo, un objetivo cualquiera, ¿no? De no abrir un estuche, de no cerrar un cajón, de haberte pillado un dedo, y con un cajón, o sea, cualquier cosa, ¿no? Esta familia, pero además Kitty, en sus borracheras, se les llegaba a insinuar a sus propios hijos, sí. Lastimoso, ¿eh? Una propia madre insinuándose a sus propios hijos. A sus propios hijos, se abría la bata sin ropa interior, debajo, y les preguntaba si pensaban que ella era atractiva. Incluso, llegó a manosearles la cara y acercarse para besarlos en la boca. Y las cenas eran una tortura digna de una película de terror. José Menéndez usaba la cena como una prueba constante. Los obligaba a responder preguntas como en un juego de trivia. Y si no sabían la respuesta, tenían que dejarlos cubiertos e irse a buscar la información. O si no, serían reprendidos. Madre mía. Pero el horror no acaba ahí. Para José, el entretenimiento en autodefensa significaba obligar a sus hijos a boxear entre ellos y hasta a su propio primo Anderson. Con almohadas como guantes, los niños lanzaban golpes mientras José les enseñaba a atacar por sorpresa, pegando en la espalda y debajo del cinturón. Como si esto no fuera suficientemente perturbador. Hay un detalle repugnante que el primo Anderson reveló. Mientras ayudaba a limpiar una de las habitaciones, encontró un contenedor de Tupperware lleno de heces. ¿Cómo lo oyen? Este hallazgo refleja la humillación constante y las condiciones deplorables a las que estaban sometidos los hermanos Menéndez. O sea, es espeluznante. No me imagino que tus propios padres te hagan comer la caca, de quien sea, de igual de quien sea. Este oscuro relato sigue apoyando la nueva perspectiva de la tragedia de los hermanos. Un drama familiar lleno de abogado, control, violencia, que pinta una infancia rota. Una desesperación palpable. Un mismo infierno. Una misma celda. Imagínense la enfermedad del grado para obligar a sus propios hijos a ingerir sus heces. Esto es algo que ya estaban enfermos tanto la señora como el señor. Si no, no. Aquí evidentemente estaban los dos mal. Es lo que os digo, ¿no? Cuando una persona que no está bien, es que claro, una persona que no está bien no se puede juntar con una persona normal. Porque al final la persona normal se acaba dando cuenta y acaba dejándola. Está clarísimo, ¿no? En fin, mi gente, bueno, hasta aquí llega la nota. Lo que os digo, una persona cuando no está bien, la persona que está bien entabla una relación. Dice, no, no, esta persona está loca, le pasa algo y coge puerta. Claro, cuando se junta con otra persona igual que él, evidentemente, pues Dios los cría y ellos se juntan. Son dos personas iguales. Que pierden los nervios de la misma forma, que actúan de la misma manera y que, bueno, le habrían dado, pues, no sé, una matanza en vida. Porque yo es que eso no... Yo creo que estaban mejor ahora en la cárcel que antes en la cárcel psicológica que tenían con los padres. Porque es que es increíble, ¿no? No han tenido una infancia normal. Ni una adolescencia normal. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!